No fue culpa de Paulina, no fue culpa del director No fue culpa mía No fue culpa del staff El staff hizo lo posible Yo los veía corriendo a todos Cambiando una cosa, cambiando otra De verdad fue un momento muy interesante para todos Para Paulina, lo reitero Y pues nada, sucedió lo que ustedes vieron en el video Pararon la secuencia del último coro y afortunadamente pudimos acabar juntos Pero el año ya estaba hecho Básicamente eso fue lo que sucedió De la reacción de Paulina, obviamente no justificó No me agradó en lo absoluto Pero vamos, yo tengo un show que cumplir con otros artistas Atrás de mí están cientos de personas del staff Trabajando, solucionando Mis amigos músicos, compañeros de la venta Los mismos compañeros músicos de Paulina Yo solamente soy una pieza Y yo iba a hacer lo posible por salir adelante No por Paulina, por mí, por todos los demás Y por Paulina también No me tomo personal, yo lo absoluto lo que me gritó No se lo permito a nadie No salgo a pedir una disculpa Porque por ahí vi que el batista sale a pedir una disculpa No, no tengo nada de qué disculparme Solamente estoy diciendo que yo no tengo nada personal Digo nada, no me lo tomo personal con Paulina Fue un sexe, sé que fue frustración del momento Y sé que tampoco tenía nada personal conmigo Yo, la presa, se dio cuenta de todo lo que pasó Y mi trabajo no se ha afectado a futuro en lo absoluto Yo, la presa, se dio cuenta de todo lo que pasó